Hola, en esta video clase veremos los instrumentos de cobertura de riesgos. Prepararemos los contratos derivados, las operaciones de futuro, los forward, los swap, las opciones. Los productos derivados son contratos en que las partes acuerdan intercambiar un determinado activo que se denomina activo suficiente. Estos activos pueden ser financieros o reales. Reales como el petróleo, el cobre, etc. O financieros como la unidad de fomento, la moneda extranjera, dólar, etc. Los principales derivados son los forward, los futuros, los swap y las opciones. El objetivo de los contratos derivados es eliminar la fluctuación del valor del activo suficiente, originándole a una parte una pérdida o ganancia y a la contraparte lo contrario. Las operaciones de futuro son contratos estando, porque tienen ciertas cláusulas predefinidas. Además, los valores de estos contratos son formientos predefinidas. Estos se realizan en una bolsa y su precio varía día a día. Las operaciones de futuro son instrumentos que permiten a la práctica el precio del activo suficiente, o permiten también invertir en este activo con la generalidad de este año que varía el precio del activo suficiente. Los plazos de estos contratos van de los 15 días a los 10 días. Ellos se acuerdan, por una parte, comprar la cantidad de determinada del activo suficiente, y la otra parte se compromete a la cantidad de la activo suficiente al ganancia. También, como decíamos, estos instrumentos se lanzan en la bolsa. Por lo tanto, los precios varían día a día. Los contratos, al ser estándar, deben tener ciertas cláusulas obligatorias, que se deben mencionar en cada uno de los contratos. Como el caso del precio de entrega, fecha de vencimiento, activo sujeto del intercambio, lugar de la entrega y cantidad del activo suficiente acordada. En este tipo de contratos se define que la posición abierta es la que toma aquella parte en que se compromete a vender un activo que no se posee la actualidad, y que se compromete a entregar a la fecha de vencimiento. En todo contrato nacen derechos y obligaciones de las partes. El comprador tiene el derecho de comprar y la obligación de pagar. Por su parte, el vendedor tiene la obligación de vender y tiene el derecho de recibir el pago. En todo contrato, siempre existe un riesgo. Independientemente de la fluctuación del valor del activo suficiente, tiene el estrategia. El riesgo que tiene los instrumentos es que la contraparte no cumpla sus compromisos, dado el incentivo a no pagar o vender el activo suficiente, dado el precio que adquirió al vencimiento. Por lo tanto, en este tipo de instrumentos existen mecanismos de proporción, y cada parte contratante tiene que depositar una garantía de cumplimiento de su seriedad del contrato. En los contratos forward se establece hoy día el tipo de cambio de una moneda a futuro, lo cual le permite a las empresas calzar los fallecimientos de sus estudios y pasivos frente a variaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera. Los principales aspectos de este instrumento es que está la definición del precio futuro de la moneda extranjera, y, ligado al vencimiento de la obligación, las partes no pueden dejar de cumplir el compromiso. Aquí también es importante decir que, a diferencia de las operaciones de los futuros, los pueblos no se atravesan en estados abiertos, sino que se atravesan en uno a uno. Dentro de las convenciones de estos contratos, se denomina que toma la posición corta de aquella parte que se compromete a vender el activo subdescente. La posición larga la toma aquella parte que se compromete a comprar. El precio futuro del activo subdescente se denomina precio de entrega. El precio del activo al momento de la firma, el precio actual, se denomina precio spot. El precio conectado a la fecha de vencimiento se llama spot al vencimiento. Cuando se venden activos que no se poseen, se dice que estamos frente a una venta corta. Las características de estos instrumentos es que no hay un intercambio de flujos en el momento de la sucesión del contrato, porque no es necesario constituir una garantía. Sin embargo, en algunos casos sí se exige una garantía a una de las partes. Se permite lograr una cobertura perfecta, por cuanto al contrario de las operaciones a futuro, acá el valor del instrumento se negocia hasta en la cobertura acordada o que las partes descubren. También es un contrato no estandarizado, porque todas las causas se van negociando y se acuerdan de entregar o transar una a una. Estos instrumentos, como decimos, no se transan en la bolsa. Por lo tanto, hay que ubicar a la parte que quiera comprar o vender de que uno está dispuesto a transar. Al crecimiento de los contratos nuevos, se puede utilizar el término de este contrato mediante la entrega física del activo suficiente y su respectivo contrato. O también se puede efectuar por compensación. Es decir, las partes involucradas compensan las diferencias producidas en el activo suficiente entre el valor del futuro pactado y el precio de referencia que ha tenido el instrumento en el contrato. Para ver esta compensación, veremos a continuación un ejemplo. Imaginemos que una empresa exportadora tuvo la posición corta de un contrato forward por un millón de dólares con la importadora CC a un precio de entrega de 610 pesos. El precio spot al vencimiento fue de 650 pesos. La declaración se realiza por compensación. Por lo tanto, ¿a cuánto salió el cheque que la importadora CC recibió? Pues bien, la importadora al no comprar los dólares a la exportadora tiene que adquirirlo en un mercado informal o en un mercado formal. Y al momento en el mercado, el precio del dólar es de 610 pesos. Por lo tanto, tiene un mayor precio de 40 pesos. Ese valor se obtiene al restar los 650 pesos menos los 610. Por lo tanto, tiene que recibir por compensación 40 pesos por dólar, que es su mayor costo. Para reducir el precio de la devisa de 650 pesos a 610 pesos. Por lo tanto, el cheque que recibe es por 40 millones de pesos. Las operaciones SWOT son contratos financieros en que acuerdan las partes en que al cambiar clubes de caja, futuro recuerdo a una fórmula presta en la ciudad. Y son contratos también no estándar y se negocian uno a uno. Estos contratos cubren el riesgo de fluctuación de tasa de interés. ¿Cuáles son las tasas de interés que existen? Son tasas fijas o tasas poderosas. Muchas empresas recurren a obtener el dividimiento en el mercado externo de P, obteniendo un crédito con una tasa variable, como una tasa P en olivos, las cuales se van reajustando o ajustando cada cierto periodo de 6 meses o un año, según el acuerdo entre las partes. Ante la fluctuación de esta tasa de interés que va a haber en el tiempo, las partes acuerdan que el banco asume la tasa flotante del crédito y el cliente asume una tasa fija. Por lo tanto, elimina el riesgo de que la tasa suba en el tiempo, asumiendo una tasa fija. La estructura de las operaciones es la siguiente. Una empresa obtiene un préstamo del exterior a una tasa flotante. Como esta tasa varía diariamente y cada 6 meses o un año la empresa se le cambia la tasa de interés, esta empresa decide que el banco asuma la tasa flotante y a cambio de ello ofrece una tasa fija. Las características de estos documentos es que elimina el riesgo de la tasa de interés. También no afecta la legalidad, por lo tanto, no se constituye una garantía al momento de suscripción del contrato. Y realmente no son contratos estandarizados. Existen dos temas de contratos. Estos contratos comienzan a regir a contar de una fecha por hora. Por el contrario, el swap común empieza a regir desde la fecha de la suscripción del contrato. Los contratos de opciones existen para la moneda extranjera. En ella, una parte se denomina compradora y la otra vendedora. En estos casos, la parte compradora es el empleo. La parte vendedora es el banco. Quien compra la opción tiene el derecho, llegado al vencimiento, se le conviene materializar la opción. Por el contrario, si no le conviene, no materializa la opción de compra. El vendedor siempre tiene la obligación de acatar lo que la parte compradora decide. ¿Pero qué gana la parte vendedora si no tiene la alternativa de necesidad de este contrato? Pues bien, la parte compradora, cuando suscribe el contrato, La parte compradora tiene la obligación de pagar una prima acordada. Los tipos de opciones son Compra, que es el derecho del cliente a comprar a un precio determinado el dólar al emisor de la opción. Por lo tanto, el vendedor siempre tiene que cumplir el contrato si el comprador requiere materializar la opción. El esquema de las operaciones de opciones es que hoy día se fija el acuerdo de intercambiar un testigo suficiente y se firma el contrato con precio determinado. La parte compradora le paga a la parte vendedora la prima acordada. En la fecha límite, si el comprador de la opción le conviene, le conviene tomar la decisión de que una parte vendedora le entregue o no le entregue la moneda extranjera acordada. En la opción existen dos modalidades, la europea y la americana. La europea es que se produce el intercambio o la compensación al vencimiento de la opción. Al contrario, la modalidad americana se puede materializar en cualquier momento durante la agencia de contrato. Las opciones se pueden dividir por compensación o por entrega física al igual que los swap y al igual que los forman. En resumen, hoy día hemos visto los productos derivados que se dividen en una parecida estructura por los swap y opciones. El primero de los futuros son contratos extranjeros y su liquidación se produce por intercambio físico. Los futuros son contratos extranjeros y financieros que no se planifican en mercados abiertos. En su liquidación se produce por intercambio físico o por compensación. Los futuros son contratos extranjeros y financieros que no se forman un nuevo alimento. Gracias.